¡Papú! Ten cuidado, no te vayas a hacer daño. Entonces quedamos en que tenías nueve perfiles diferentes y en cada uno de ellos diferentes edades. Tienes mucha tuestima, ¿verdad? Porque con esas patas de gallo no tienes pinta de ser muy joven. Y eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Quieres hablar? Está bien. Pero elige muy bien tus palabras. ¿Pero qué coño eres? ¡Que te has cometido un error! ¡Te juro que no tengo nada que ver con esto! ¡Que tengo mujer y dos hijos! ¡No tengo tiempo para perder con la puta mierda de Instagram este! ¿Cómo sabes que hablaba de Instagram? ¡Socorro! 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 Está muy mal mentir. Y mucho peor fingir ser alguien que no eres. Sabes que estoy estudiando enfermería. Y mañana tengo un examen. Y tengo una duda. Quizá tú puedas ayudarme. ¿Los analgésicos, los relajantes musculares y ansiolíticos? ¿Se podían o no se podían mezclar? ¡Socorro! Creo que voy a suspender el examen. ¡Suscríbete al canal!